Aunque te abraces a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes brillar Tendrá el cielo tu color No estés solo en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en esos tiempos Para resistir la decepción Y que debes ser fuerte en ti alma Yo estoy con vos Si te hace falta quien te trate con amor Si no tenés a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos vemos otra vez No estés solo en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos No te entregues por favor 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 Si no tenés a quien brindar en tu corazón No te entregues por favor No te entregues por favor Si todo vuelve cuando más lo precisas No te entregues por favor Nos veremos otra vez No te entregues por favor No te entregues por favor No te entregues por favor No te entregues por favor